Hola comunidad, bienvenidos a LibreBuy, un canal sobre tecnologías libres. En el video de hoy vamos a hacer un análisis de algunos de los puntos de la encuesta que hizo Stack Overflow en mayo del 2023 y donde participaron alrededor de 90.000 desarrolladores. Recuerden que todos los videos que hacemos están disponibles en la plataforma Library y en la descripción del video dejo el enlace al canal en esta plataforma. Ahora sí vamos a ver la encuesta, no la vamos a analizar toda porque voy a dejar el enlace en la descripción del video, sino vamos a ver algunos puntos específicos. La encuesta como pueden ver está dividida en varias secciones. Primero está el resumen, después el perfil del desarrollador, tecnología, inteligencia artificial, artificial, trabajo, comunidad, desarrolladores profesionales y como último la metodología que se usó para esta encuesta. Nosotros vamos a empezar por el perfil del desarrollador y no lo vamos a ver todos. Lo que quiero ver es la experiencia y que el CAE, el mayor porcentaje lo ocupa de 5 a 9 años. Es decir, la mayoría de los desarrolladores que respondieron a esta encuesta tienen una experiencia en el rango de 5 a 9 años, mientras que el segundo lugar lo ocupa de 10 a 14 años. Lo otro que quiero ver son los, el rol de los desarrolladores. Vemos que el mayor porcentaje lo ocupan los desarrolladores full-stab y luego en segundo lugar tenemos los desarrolladores back-end. Aquí tenemos que el top 10, o sea los 10 países, los 10 primeros lugares ordenados por el número de participantes en esta encuesta. El primer lugar lo ocupa Estados Unidos, el segundo lugar Alemania, mientras que el tercer lugar lo ocupa India. Aquí tenemos los valores demográficos, donde el primer lugar lo ocupan los desarrolladores que tienen de 25 a 38 años, representando el 37.28% de los 89.184 respuestas. Mientras que el segundo lugar lo ocupan los desarrolladores que tienen de 35 a 44 años. En desarrolladores profesionales vemos que de 25 a 34 años ocupa el primer lugar y de 35 a 44 el segundo lugar. Y esto se corresponde también con los valores generales. Mientras que aquellos que están aprendiendo a programar tienen un rango de edad entre 18 y 24 años. ocupando el 55.09%, es decir, que la mayoría tienen entre 18 y 24 años. Mientras que el segundo lugar lo ocupan aquellos desarrolladores que están aprendiendo a programar, o mejor dicho, aquellos desarrolladores, puedo decirlo así, que están aprendiendo a programar, que tienen entre 25 y 34 años. Luego vamos a pasar a las tecnologías y dentro de las tecnologías vamos a ir directamente a las tecnologías más populares. Dentro de las tecnologías más populares tenemos a JavaScript en el primer lugar, ocupando el 63.61% de las 87.585 respuestas. En segundo lugar, HTML, CSS. Y en tercer lugar tenemos Python. Y en cuarto lugar, SQL. En quinto lugar, TypeScript. De aquí puedo inferir que la mayoría de los desarrolladores son desarrolladores web. Me llama mucho la atención, me llama mucho la atención que en sexto lugar lo ocupa BAS y Shell de manera general, por lo que también infiero que de todos los participantes en esta encuesta hay un gran número de administradores de sistemas operativos o puede ser también DevOps, desarrollo y operación. En cuanto a desarrolladores profesionales, también vemos que el primer lugar lo ocupa Java Script, incluso con un porcentaje mucho más alto. En segundo lugar se mantiene HTML, CSS, pero en tercer lugar lo ocupa SQL y Python pasa al cuarto lugar. Cartagio Script se mantiene en el quinto lugar, mientras que en el sexto lo sigue ocupando BAS y los Shell Script de manera general. Me llama esto también mucho la atención, que BAS está incluso por encima de Java, de CCHAR, de C++, de PHP, de C y de GoLang. Para aquellos que están aprendiendo a programar, en cambio, se intercambian el primer y el segundo lugar. El primer lugar lo ocupa HTML, CSS y el segundo lugar JavaScript, mientras que el tercer lugar lo sigue ocupando Python. Aquí tenemos el número de respuestas relacionados con aquellos que están aprendiendo a programar. Luego vamos a pasar a las tecnologías admiradas y deseadas. Las tecnologías deseadas son aquellas tecnologías que los desarrolladores desean usar en algún momento, mientras las tecnologías admiradas son aquellas que los desarrolladores desean continuar usando una vez que aprenden esta tecnología. O una vez que la usan por primera vez. Esto lo explican muy bien aquí en toda esta información y vemos que en este caso tenemos a JavaScript, por ejemplo, que con el 40.15% que desean usar esta tecnología, mientras que el 57.87% son aquellas personas que admiran esta tecnología. Este porcentaje de admiración representa el nivel de satisfacción de los desarrolladores con esta tecnología en específico. En este caso quiere decir que el 57.87% de las personas o de los desarrolladores que han usado JavaScript están satisfechos con JavaScript, el mayor nivel de satisfacción lo ocupa por aquí, lo ocupa RUSS. Vamos a buscar RUSS, ¿dónde está? Lo ocupa RUSS con el 84.66%, mientras que el 30.56% desean usar esta tecnología en algún momento. Vamos a buscar también las tecnologías mejor pagadas. Y aquí en primer lugar tenemos al lenguaje de programación SIG. Me llama mucho esto la atención. Si a mí me hubieran preguntado, yo hubiera dicho, no, los mejores pagados, los desarrolladores mejores pagados serían aquellos que saben C, C++ y RUSS. Pero no, veo que el primer lenguaje de programación lo ocupa SIG. O sea, es el lenguaje de programación mejor pagado según esta encuesta. Por supuesto, según esta encuesta. En un video anterior hablábamos sobre 10 lenguajes de programación que quizás no conociera y que puede usar en su próximo proyecto. Y dentro de esos 10 lenguajes de programación hablábamos de SIG. Entonces, hoy aquí también vemos a SIG dentro de los lenguajes de programación mejor pagado. En segundo lugar tenemos a Erlan. En tercer lugar tenemos a FCHAR. En cuarto lugar tenemos a Ruby. Y por acá, un poco alejadito, tenemos a Golan y más abajo tenemos a RUSS. Me llama, de verdad me llama mucho la atención de que los desarrolladores de RUSS no sean tan bien pagados. Yo pensaba tener a RUSS por acá arriba. Para mí sería luego de C y C++. Yo creo que estarían los desarrolladores de RUSS, en RUSS, o los que desarrollan en RUSS. Pero bueno, esta es la encuesta. Estos son los valores que arrojan esta encuesta. Bueno, luego vamos a... ...a omitir la sección de... ...de inteligencia artificial porque todas las herramientas que nos dicen aquí son privativas. No quiero entrar en detalle. Vamos a ir a... ...la parte de trabajo. De trabajo que es... ...aquí es... ...a tiempo completo o freelance o autónomo. Vemos que en primer lugar están los trabajadores a tiempo completo. Si vamos a la sección de profesionales, también vemos que el primer lugar lo ocupan los trabajadores, ...los que trabajan a tiempo completo. Aquí tenemos el número total de respuestas. Quiero ver también el salario. Es otra de las cosas que quiero ver. Bueno, creo que me salté algo, me salté algo por las tecnologías. Vamos a ir a tecnología y luego vamos a regresar a... ...a... 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 ...aquí. Debíamos saber... ...en lugar de... ...y saltarnos... ...sino ver porque nos perdimos, nos saltamos cosas... ...y caemos aquí en las tecnologías más usadas o más populares. En el caso de las bases de datos tenemos a PostgreSQL con el 45.55% mientras que MySQL ocupa el 41.09%. Con respecto a la encuesta anterior, podemos ver que MySQL pasa al segundo lugar mientras que PostgreSQL pasa al primer lugar. En cuanto a desarrollo profesional, vemos que PostgreSQL es la tecnología más popular y MySQL ocupa el segundo lugar, SQLite el tercer lugar. Aquellos que están aprendiendo a programar en cambio prefieren usar MySQL, luego MongoDB, SQLite en tercer lugar y PostgreSQL en cuarto lugar. Yo creo que es entendible porque PostgreSQL es un gestor de base de datos que no es tan fácil como MySQL. Es un poquito, la línea de aprendizaje es un poquito más pronunciada que MySQL, pero una vez que usted aprende PostgreSQL es muy fácil de usar y es muy potente, muy potente. Bueno, seguimos por aquí. Bueno, no quiero entrar en lo que es las plataformas cloud, pero aquí sí quiero, digo, no quiero entrar a las plataformas cloud porque todas son privativas. Bueno, si me pidieran recomendar alguna Gessner por los precios que tiene, tiene unos precios inmejorables con respecto comparado con respecto a otros proveedores de servicios. No tengo ninguna relación comercial con Gessner, pero son los mejores precios que va a encontrar. Bueno, aquí tenemos los frameworks de desarrollo web y las tecnologías no de Gessner en primer lugar. JQuery en tercer lugar, me llama la atención JQuery, pensaba que se usaba menos. Express en cuarto lugar, hicimos un video. Tenemos un video en el canal que habla sobre Express. Seguimos por acá. No voy a entrar en detalle en estos frameworks. Otros, en otras herramientas tenemos a Docker. Tenemos a Docker en primer lugar como una de las tecnologías más usadas, superando a NPM y a PIP. NPM está relacionado con Node.js, o sea, es parte del ecosistema de Node.js, JS, mientras que PIP es parte del ecosistema de Python, Docker no. Docker no es parte de un ecosistema como tal, sino es parte, bueno, sí, es parte del ecosistema de, 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 de DevOps, desarrollo y operación. Pero no es el término que quería usar, sino es parte del ecosistema de, de infraestructura. Mejor dicho así, es parte del ecosistema de, de infraestructura. Por lo tanto, es lógico que Docker tenga un porcentaje mayor que NPM y PIP. Porque, por ejemplo, usted puede usar Docker no solo con Node.js, PIP, sino también lo puede usar con RUSS, lo puede usar con Golan, lo puede combinar con PHP. E incluso lo pueden trabajar conjuntamente esta tecnología NPM, PIP con Docker también. Entonces, desde mi punto de vista, estos porcentajes yo creo que van a ir aumentando en el tiempo. Docker se va a ir haciendo cada vez más popular, como esa plataforma que es para desplegar una infraestructura basada en microservicios. Y entonces, me parece que va a, su popularidad va a ir en incremento. Incremento. Visual Studio Code, vemos como la, el ambiente integrado más usado. No me gusta mucho Visual Studio Code, lo uso realmente porque no hay otra herramienta que me guste más, pero no es la de las que más me gusta. A pesar de que uso una versión personalizada de, no personalizada por mí, sino personalizada por otros desarrolladores de Visual Studio Code que se llama Visual S-Codium. Que lo que hace Visual S-Codium es coger el Visual Studio Code, el código, el código de Visual Studio Code, le quitan lo que es la telemetría, le quitan algunas cosas que tienen que ver con la privacidad del usuario, las eliminan, hacen un binario y lo liberan bajo una licencia libre. El binario de Visual Studio Code no está disponible bajo una licencia libre. Esto es herramientas asincrónicas, herramientas sincrónicas, esto se refiere a herramientas fundamentalmente de tomar nota, documentación, en fin, de organizar el trabajo, mientras que estas se refieren a la mensajería instantánea. Todas estas que están en los primeros cinco lugares son privativas, aquí está Signal que no es privativa, es software libre. Me llama bastante la atención que ocupa el 11.66% y sí, es una herramienta que tiene algunas cosas que se pueden debatir desde el punto de vista privacidad, porque ya, porque requiere el número de teléfono para poder registrarse, pero es preferible Signal a cualquiera de estas herramientas. Acá tenemos Marehermos que también es libre, Jixi, Matrix también, IRC, Roquechak y Zulik, todas estas son libres. Seguimos por acá, sistemas operativos. En los sistemas operativos tenemos que el sistema operativo más usado es Windows, luego viene MacOS, Ubuntu no voy a entrar en muchos detalles. ¿Por qué? Pues aquí ya caemos en las partes de las tecnologías de inteligencia artificial, no quiero entrar en muchos detalles. Aquí en admirado y deseado veíamos, ya hacíamos un análisis, pero de, bueno, el análisis que hacíamos era de JavaScript y RUSS y aquí caemos en las bases de datos más deseadas y admiradas. En este caso el primer lugar lo ocupa deseada, tenemos que el 42% PostgreSQL es la más deseada y también es la más admirada. Acá también tenemos los valores para MySQL, SQLite, 70.44, 71. Aunque estos valores de porcientos son relativos, relativos al número de personas que respondieron, no a este total, son relativos. Aquí tenemos Cloud Platforms, no voy a entrar, todas son, la mayoría son privativas, así que no voy a entrar en detalle. Aquí tenemos los frameworks de desarrollo web y en este caso tenemos a Node.js por acá con el 64.63 y tenemos a Phoenix con el 82.08% de satisfacción. O sea que tiene un alto nivel de satisfacción entre los usuarios, entre los desarrolladores. Esto quiere decir que si aproximadamente 100 desarrolladores usan Phoenix, el 83, 83 de esos 100, aproximadamente 83, están satisfechos con este framework de desarrollo web. Se puede interpretar de desarrollo web, se puede interpretar de esa manera, mientras que tiene un nivel muy bajo de las personas que desean aprender este framework de desarrollo web. Es un framework que está basado en el lenguaje de programación Elixir. Bueno, acá tenemos otras herramientas, quiero caer también, bueno, ya vimos las tecnologías mejor pagadas. Aquí, en cuanto al salario, el cambio más grande o el salto más grande lo ha dado el lenguaje de programación DAR, que lo dice por acá arriba, con un 20% de incremento. Seguimos por acá, recuerden, les voy a dejar el enlace de la encuesta en la descripción del canal para que usted la pueda analizar completamente. Quiero caer acá en trabajo y en trabajo, bueno, empleo, ya habíamos visto esta parte. El mayor porcentaje lo ocupa a las personas que trabajan a tiempo completo y en segundo lugar, los independientes, los autónomos o lo que se llama freelancers. Aquí quiero ir directamente, bueno, aquí también puede hacerse un análisis por geografía, pero se comporta de manera similar en todos estos países. Bueno, quiero caer ya en el salario, que es lo último que quiero ver en el análisis que estamos haciendo en el video de hoy. El salario, de acuerdo al rol que ocupa el desarrollador en una empresa determinada o en un proyecto determinado. Bueno, el mejor pagado es el señor ejecutivo con aproximadamente 125 mil dólares aproximadamente. Luego viene el director de ingeniería con 124 mil dólares aproximadamente. Bueno, por países vemos que el primer lugar lo ocupa el señor ejecutivo con 220 mil dólares anuales. En segundo lugar, un desarrollador experimentado con 210 mil dólares en la India. En cambio, el director de ingeniería es el que mejor pagado con 43 mil, 42 mil aproximadamente. Y luego viene un especialista en D-box. En Alemania, él también, vemos que en Alemania, y en India, el director de ingeniería es el mejor pagado. En Alemania recibiría un salario aproximadamente de 107 mil dólares anuales. Mientras que en United Kingdom sería el director ejecutivo con un salario de 155 mil dólares anuales aproximados. Y el segundo lugar lo ocuparía el director de ingeniería. En Canadá lo ocupa el primer lugar del director de ingeniería con 126 mil dólares anuales aproximadamente. Es decir, que en tres lugares, en tres países. Claro, puede ver todos los países. Bueno, aquí muy poco. Realmente respondieron 2016 personas o desarrolladores. 2016, entonces, pero bueno, es para tener una idea. Entonces, de estos países que están aquí, en tres, lo ocupa el primer lugar el director de ingeniería. Sería en India, Germany, Alemania y Canadá. Bueno, comunidad, esto es todo lo que quería mostrarle por el día de hoy. Espero que les guste este video y nos vemos en un próximo video para seguir hablando sobre tecnologías libres. Gracias.